Música No quiero que te asustes, pero quiero que entiendas que lo que vas a hacer es lindo porque es profesional. Y lo que quiero que te lleves para tu casa en esta convención es que tienes que aprender a hacerlo y que lo puedes hacer. Una vez en la Universidad del Cauca yo vi un violinista en un concierto. A mí me encantó el concierto porque me gusta la música de Schubert. Y era un concierto donde habían unas piezas de Schubert. Entonces yo estaba ahí alucinado. Un violín increíble. Entonces terminó el concierto. Yo me acerqué al tipo, yo medio lo conocía porque era de una facultad y le dije, es increíble como tocas el violín. ¿Cuánto llevas tocándolo? Me dijo, 30 años. Yo, hace rato. Me dijo, y no soy bueno. Porque si fuera bueno tocaría en Viena, en Roma, en Nueva York. No soy tan bueno, me dijo. Yo le dije, no, pero aquí es bueno, ¿eh? O sea, no me digas que... No, me dijo, no, pero no soy tan bueno. Los buenos se los roban, me dijo el tipo. Ah, ¿es verdad o no? Sí, un violinista bueno toca, mi amor, en el mundo entero y no tiene descanso. Yo le digo, ¿y qué te pasa? Y me dijo, porque cuando lluvia ya, yo fui a acercarme y le dije, y es sencillo, mira, es mover una varita. Y me dijo, pero qué derraca varita tan complicada de moverla. Si tú le haces un poquito así, ya no eres buen violinista. 30 años llevo. Ay, qué interesante. Y yo no te digo que te vas a demorar 30 años en mover la varita, pero si no entiendes desde un comienzo, te puede durar 40. Mal vale que desde un comienzo entiendas qué es lo que estás haciendo para que te demores tres o cuatro. Yo me demoré cinco años, más o menos, en empezar a mover la varita. Y al quinto año yo, marica, suena ya, ¿me entiendes? O sea, ya empieza a sonar la varita. Suena. Y empecé a aprender más, ¿me entiendes? Y empecé a aprender, y empecé a aprender, y empecé a aprender, y empecé a aprender, y empecé a emprender, aprender, aprender, aprender. Y empecé a aprender, y empecé a aprender. Y empecé a aprender, y empecé a aprender, 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 aprender